pedir perdón arrepentirse, pedir perdón y levantarse y volver a casa volver al Señor y el tercer tipo de personas son aquellas que están luchando con el llamado aquí hay gente que está luchando con el llamado aquí hay pastores, maestros, evangelistas, profetas apóstoles no los seudos que hablan por ahí y se van enseñando sino los bíblicos, misioneros no están al lado, no están en la otra casa están aquí pero tienen miedo el primer miedo es que voy a vivir ay no, yo voy a obedecer cuando tenga un buen sueldo yo voy a obedecer cuando te jubila yo voy a obedecer escuche y visite al pastor en su oficina y le voy a contar su testimonio lo que él tenía antes de llegar al pastorado que a lo mejor no fue orientado en ese momento porque ahorita a lo largo de mi vocacional a lo mejor no lo hubiese hecho de esa manera pero ahorita aquí está todavía parado con lucha, con fuerza pero obedeciendo al Señor nosotros no podemos negarlo ahorita volver la necesidad es urgente pero los obreros pocos algunos dicen los obreros flojos la iglesia tiene que moverse a donde está la necesidad y en la iglesia están todos los dones todos los dones y todo lo que pasa por aquí yo estoy seguro que la iglesia es gente que puede trabajar encadar porque el Señor sabe que para eso es la iglesia pero ¿quién responde el llamado? inclíe su rostro mientras escuchamos esa canción que está por ahí yo quiero que usted pueda pensar en su nivel de compromiso con la iglesia yo quiero que usted piense en esta mañana que tan comprometido está usted con el Señor y su obra